...donar esas deudas que se puedan liberar a nuestros agricultores porque aparecen en el grupo crediticio y no pueden ser parte del crédito entonces están preocupados por eso y hemos pedido exclusivamente que se les pueda subsidiar, borrar esa deuda que puedan obviamente quedar libres de pagar eso Un mensaje al final del señor Alcalde, además hoy va a jugar a Guayacán, ¿con quién? Mañana, sábado Mañana, sí, sí Invite por la ciudadanía Sí, no hay que decir Bueno, todos invitados Dos dólares la entrada Somos el estadio más económico de la provincia de Los Ríos con mucha expectativa de nuestro equipo de que pueda estar en el zonal que va a ser importante Esperamos el apoyo y el respaldo de la gente que puedan ir y apoyarnos Un pedido que vayan identificado con una camiseta verde o blanca o que adquieran la camiseta del equipo también ¿Cuánto es el costo? Un ratito, 15 dolarito la camiseta del equipo y nada, un saludo para todos Lo esperamos mañana a todos Gracias, señor Gracias 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 Gracias